Sí, compré un iPhone. Este video es patrocinado por la app de recuperación de datos de Geosoft para iPhone. Les permitirá tener de vuelta sus fotos, audios, videos y más de dispositivos que hayan tenido problemas. La pueden probar ahí abajo en el enlace en la descripción. Y a YouTube, en este nuevo video les hablaré acerca del nuevo teléfono que acabo de adquirir. Bueno, en realidad no es tan nuevo porque es reacondicionado y se trata de un iPhone 6S como ya vieron en el título. Hace unos días, bueno, ayer o antier, o hace tres días hice una encuesta en Twitter y pues les dije qué teléfono había adquirido. Más bien les pregunté. La mayoría pensó que era un iPhone SE, pero no, se equivocaron definitivamente. Ni tampoco era un iPhone 7, obviamente, pues se sale del precio. Bueno, ¿y por qué compré un iPhone 6S en pleno 2019? No estoy diciendo que sea un teléfono malo o que vaya, esté muy viejo. Pero suena bastante raro en vista de que tengo ya otro iPhone y luego tengo este 5S. Entonces, ¿por qué compraría algo así? El iPhone 5S yo lo he estado utilizando para los videos, para las actualizaciones, las betas, en fin. Y va a llegar el momento en el que con iOS 13 seguro ya no va a actualizar. Entonces, para poder continuar con los videos, pues he decidido adquirir el iPhone 6S. Es un iPhone muy bueno, increíblemente bueno, diría yo. Va muy bien, tiene 3D Touch, Touch ID de segunda generación, en fin. Y yo creo que está sobrado que les diga que es un gran dispositivo. Ustedes, si lo tienen, comprenderán lo bien que va. Además de que soportará seguramente unos dos años más de actualizaciones de iOS. Por cierto, ¿por qué no compré el iPhone SE? Porque, bueno, un motivo es que ya no lo encuentro en ningún lado. Y está muy escaso. A veces sale ocasionalmente por alguna tienda. Pero es difícil de encontrar. Y el segundo motivo es que también me atraía, de cierta manera, el diseño del iPhone 6S. Un diseño que totalmente, pues, pasé por alto. Lo pedí por Amazon. Es reacondicionado. Y, pues bien, yo creo que del 0 al 10 le doy un 8, más o menos. En cuanto a la carcasa, les estaré poniendo tomas. Viene muy bien. Estéticamente se ve muy bien. La pantalla no tiene fallos. Pues, en realidad, todo se encuentra en muy buena condición. Excepto la batería. Que, bueno, ya viene advertido de que la batería puede venir con un 80%. Y justamente con eso me llegó. Se desgasta. Si se acaba algo rápido la batería. Yo creo que la voy a tener que cambiar. El iPhone 5S todavía lo van a ver en los videos hasta más o menos junio. O mayo cuando... Bueno, en junio sale iOS 13. Así que hasta ahí quedó sepultado. Se escuchó muy triste. Pero, pues, así como la AirPower quedó sepultada. Les dejaré el enlace en la descripción. Viene, pues, en una condición aceptable. Y la cámara, si viene algo rayada. La cámara frontal no funciona como debería. Pero, bueno, todas esas cosas ya vienen advertidas. Para hacer un producto recondicionado. Sin duda, pues, espero sacar el provecho. Y, pues, así. Por eso comprar iPhone 6S no tiene más gracia. ¿Por qué no compré el 7? Porque está muy caro. Y, uff, se sale el presupuesto. Además de que como Apple lo sigue vendiendo, no se ha devaluado tanto. Así que, pues, ustedes dejen sus comentarios. ¿Quién tiene un iPhone 6S? Este me llevé en color rosita. Es el único que había. No está nada mal. Así que, bueno, dejen su like, suscríbanse y comenten también. Síganme en Twitter. Soy Albert, lo veo. Hasta la próxima.